Les cuento que estamos trabajando ya desde hace algunas semanas con el asesor legal del Consejo Deliberante en un proyecto para reformular la ordenanza que había vigente sobre juntas vecinales. Sobre eso de hecho estamos trabajando desde hoy muy temprano. Y bueno, dentro de todo se ha llegado a un acuerdo interesante. Yo creo que la próxima sesión del Consejo Deliberante estaría en condiciones de ingresar a este proyecto. Pero junto con este proyecto hay que trabajar en otros dos más. Uno es el tema del Consejo o lo que se conoce en Bolsón como el Foro de Juntas Vecinales. Hay una figura muy similar en la Carta Orgánica de Lago Puelo. Entonces el siguiente trabajo va a ser trabajar en ese proyecto. Y también en el Tribunal de Cuentas, que también hay que trabajar porque es el encargado de auditar los números de las juntas vecinales de la localidad. Por lo que nos espera un trabajo bastante arduo, además de la tarea que se está desarrollando en cada una de las comisiones donde siempre salen algunas temáticas interesantes. Se está trabajando en principio en esto como para ajustar toda la normativa a la Carta Orgánica Municipal. Y de verdad que hay como muchos todavía pendientes. Pero más o menos así como urgente. Está a punto de salir lo de Juntas Vecinales. Y luego sería la de lo que se conoce en Bolsón como el Foro de Juntas Vecinales, que en la Carta Orgánica tiene otro nombre. Y bueno, trabajar en cómo se va a dar forma al Tribunal de Cuentas, que de verdad no solo sirve para auditar las cuentas y la situación económica de las Juntas Vecinales, sino para auditar también toda la que es la situación económica del municipio. Claro. ¿Y cómo están trabajando ustedes con la Carta Orgánica? ¿Cómo se arrancó este año con la articulación de la Carta Orgánica? ¿Es sencillo? ¿Se les está complicando? ¿Cómo es? Tiene algunas complicaciones porque de hecho hay algunas contradicciones que nosotros planteamos incluso previo a la aprobación de esta Carta Orgánica, que había algunos articulados que estaban contradiciéndose unos a otros. Uno de ellos, por ejemplo, que generó una discusión bastante ríspida en la última sesión del Consejo Deliberante, cuando hablamos de la reforma o la modificación del presupuesto en vigencia, que también es una figura que establece la Carta Orgánica. ¿Por qué? Porque la Carta Orgánica, en parte del texto, dice que todas las ordenanzas requieren de cinco votos. Entonces se entiende que esta también es una ordenanza, no es una resolución ni es una declaración. Entonces requería de cinco votos. Sin embargo, más adelante, en otro texto, dice que las cuestiones de índole económica no requieren mayoría especial, solo mayoría simple. Entonces, este tipo de cosas, y sumado a que en algún momento dice que lo que tiene que ver con el presupuesto y la modificatoria de los presupuestos necesita de una audiencia pública y una doble lectura, generó una discusión bastante importante, y de hecho se le ha solicitado al asesor legal del Consejo Deliberante que se expida al respecto. Así que, bueno, sobre este tema también estamos esperando alguna definición, pero es difícil porque dentro de la Carta Orgánica a veces hay establecidas algunas cuestiones que más adelante se contradicen. Entonces hay que llegar a veces a un consenso y en otras se pone un poquito más difícil. Claro, es decir que de a poco van acomodándose, ¿no? También con esta primera Carta Orgánica que tiene la Municipalidad de Lagos Pueblo y ustedes como concejales conociendo cómo es cada apartado, ¿no? Sí, pero además esto implica que hay que hacer muchas ordenanzas y mucho trabajo legislativo para actualizar la legislación vigente y que quede acorde a lo que establece la Carta Orgánica. Entonces también de eso lleva mucho tiempo y son cosas que no se pueden resolver de una sesión a la otra, sino que a veces llevan algo más de tiempo y la verdad es que nos está quedando como poco plazo. La Carta Orgánica establece que en abril del año que viene, que es cuando se cumplen dos años de vigencia, ya debiera estar absolutamente todo, todo legislado al respecto y todo adaptado al texto de esta legislación. Entonces estamos viendo que nos queda poco tiempo para terminar de redactar y de legislar sobre cuestiones que son complejas, pero que además requieren de una lectura muy finita para no dejar asentados también errores en las legislaciones. O sea, cuestiones que después puedan generar inconvenientes no solo en la aplicación de dificultades, sino que puedan generar también situaciones perdidosas para el municipio y que generen posteriores juicios. Claro, claro, sí, muy delicada la situación de ustedes como concejales al recibir la primera carta orgánica para esto, que a futuro realmente queden sentadas las ordenanzas de una forma que sea práctica también para los próximos concejales que vengan a futuro. Claro, sobre todo así es la cuestión más compleja porque asentarlo de tal manera que se entienda que no genere discusiones al respecto y que el texto sea lo suficientemente claro como para que no haya debate. Es decir, que esto es blanco, esto es negro y esto es violeta. Punto. Pero que no quede la duda de que si es un violeta claro o un violeta oscuro. No, que quede lo suficientemente claro como para que sea fácil de aplicar respuesta. Gracias. 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 Gracias.